No cabe duda que Mark Thatcher ya siente a los hijos de Cecilia Galeano como suyos. Tanto así que la pareja viajará en breve a los Estados Unidos para festejar el cumpleaños de la pequeña Valentina, hija de la conductora, quien recientemente se fue de su casa para estudiar en un internado militar. Bueno, mi Vale está estudiando fuera. La vamos a ir a ver pronto en su cumpleaños ya, entonces vamos a verla y le está yendo increíble por allá, está aprendiendo gran cantidad de cosas, la verdad que le está funcionando, está feliz todo el tiempo, cada vez que estamos en contacto, gracias a los teléfonos celulares de hoy en día, la verdad que se le ve feliz, se le ve sonriente. El actor confiesa que realizarán este viaje antes de arrancar con el rodaje de su nueva película en noviembre próximo, cinta con la cual incursiona en el género de la comedia. Me ofrecieron una película para hacer a fines de este año, más o menos, ahí de noviembre, es una película de miedo con comedia, está muy divertido el guión, ojalá se logre, está muy, muy padre. Es mexicana, completamente la película, el elenco, no sé si yo tenga o pueda hablar del elenco, la verdad que no, no creo que yo tenga ese derecho, pero sí ya se está conformando el elenco, lo que sí, hay actores de gran calidad en la película. Luego del escándalo, tras la repentina cancelación de la obra El Salto del Tigre, que Mark protagonizó, y en medio de una guerra de declaraciones entre el actor y el productor Gabriel Varela, quien asegura tuvo que cancelar la obra por falta de interés del público hacia el elenco, Tacher asegura que ya no piensa dar réplicas. Claro, eso es lo que sabíamos que iba a decir. No, nosotros sabemos lo que sucedió, yo ya no tengo nada más que comentar. ¿Para ti es ya caso cerrado? Caso cerrado, sí, sí, no sé volver a trabajar con ese señor nunca más. Vive hoy, Diego Barrios.